Interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama ¡Arriba! Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dice que está feliz, ya canto de aquí pa' allá Que tiene suerte en venir, en Suiza y en Panamá Pasión en Beverly Hills, y hoy ya sé que tiene paz Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice más de falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No diga que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Es con risa, me ha dado nada Entonces toda, va a enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice más de falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No diga que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es con risa, si no es con risa, si no es con risa Entonces toda, va a enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo bien, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es un pepe, algo más fuerte Lo tuyo no se interesa, cumple tu pedencia y viaja al interior Lo mío es cuando te beses, hagamos las veces que no damos amor Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es con risa, si no es con risa, me lo adorara Entonces toda, va a enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Oye N, 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 S, K Piqui, 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 ya Vay una por, grosera Trazada, es bateria a miasma Interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es conmisa, no es adorada, ya tengo el yate, y aquí no hay plata